sumándose corredores a la lista de casos positivos por COVID-19. De esta manera se informó por parte del Ministerio de Salud que el Cantón de Corredores se suma a la lista con casos positivos de COVID-19. Así, solamente el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas se mantiene sin casos desde que inició la pandemia. En total se contabilizan 16 casos en la zona sur, de los cuales 8 están activos. La situación por Cantones es la siguiente. En Pérez de León se registran 5 casos, 2 activos y 3 recuperados. Osa tiene 6 casos, 3 activos y 3 recuperados. Mientras que Coturú registra 2 casos, los cuales están recuperados. Golfito contabiliza 2 casos y ambos están activos. Y se suma a corredores este día con uno. Al 26 de mayo, a nivel nacional se registran 5 nuevos casos de COVID-19, para un total de 956 confirmados, con un rango de edad de 0 a 87 años. Se trata de 446 mujeres y 510 hombres, de los cuales 783 son costarricenses y 173 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 71 cantones, 5 de la región Brunca. Por edad tenemos 838 adultos, 51 adultos mayores y 67 menores de edad.